Este match está por comenzar, decidimos irse Smashville, de acuerdo mutuo, para comenzar esta luce final, UTSV Mane contra LFT Moon Y comenzamos, tomas caballeros El Diddy Kong de Mane hace mucho que no lo veía, se ha estado resistiendo a sacarlo a pesar del gran potencial que sabe que tiene Y vemos un dominio de parte de Mane, un dominio en el juego neutral, sin embargo este Moon empieza a meter varios combos, bastante porcentaje Que bueno, al parecer es un Dar y Recibir, está en personajes casi iguales, un Forward Smash, bien leído, el rol de parte de Moon Casi conecta ese Down B, que pudo haber sido fatal para Mane Fuera del Stage, sabemos que Diddy Kong puede ser muy vulnerable, sin embargo logra regresar de manera muy buena, correcta Sin embargo Moon lo sigue presionando para que salga Muy buena reacción de parte de Mane, con ese... casi, casi, no, no es suficiente No se lo lleva con ese Forwarder, entonces le falta un poco más de porcentaje, tiene la Banana en mano ¿Qué hará con ella? No es suficiente, ese Forward, ese Off Smash no es correcto Y ahí está el stream correcto, el que buscaba Mane para terminar la primer vida de Moon Vemos a un Moon un poco más desesperado, intentando conectar los Ners Intentando conectar Ners y para... Hacer porcentaje y posiblemente conectar a un combo Que quite el stock de este Mane, sin embargo Estamos viendo correctamente eso que les estaba comentando Una muy buena ejecución de parte de Moon Dominio total de su personaje Vemos bastantes bases de parte de Moon Basadas en la Balango Pero sin embargo estamos viendo como Mane está remontando de nuevo Sacándole bastante porcentaje, dominando el Stage No dejando que tenga un lugar adentro del Stage para Moon Lo sigue sacando, intentando conectar Down Tills, Forward Airs para mantenerlo fuera Hacer el porcentaje, el porcentaje correcto para simplemente sacarlo con una Banana Mane, quitarle el Stock Cuidado, aquí Mane logra regresar de manera correcta Mane recuperándose, recuperándose poco a poco Regresando... Ah, que buen mixup de parte de Mane Cuidado, este Mane está lanzando bastantes Smashes Que ya vimos que sí conectó uno Sin embargo fue a partir de... de un Down Tills Veamos... sí... lo puedo conectar En este momento cualquiera de los dos se puede ir Se va con ese Shadow Ball, no es suficiente Momento de Edge Guard, no, regresa Y se va con ese Up... sí, se va con ese Up Throw Mane se va con ese Up Throw, dándole a Moon La primera victoria... de esta Loser's Final Mejor... al mejor de 5 Nos vamos a Final Destination Empezamos segundo juego Tenemos unos Miss Imposts de parte de Moon Dándole... dándole bastante desventaja porcentual Este Mane acertando muy buenos... este... muy buenos Dodges Esperando, respetándose uno al otro Este Mane conectando... más bien acertando Perfect Shields Y esperando la respuesta correcta de Moon Para poderla hacer el Grave Mane cada vez... cada vez está... más cerca del personaje que ya le hizo a Moon Muy buena respuesta de parte de Moon Un Throw, veramos... no... no acertó nada Un Up Smash es suficiente... no es suficiente A pesar de... de que... este Mewtwo es uno de los personajes más ligeros No se fue con ese Up Smash Después conectó una Shadow Ball ¿Será suficiente? Sí... conecta ese 50-50 Quitándole la primera vida a Moon Moon requiere adaptarse bastante al juego agresivo de Mane Que está teniendo en ese momento Al parecer se está desesperando Se está desesperando para quitarle esto Veamos si es... veamos si es este... lo suficientemente contundente para quitarle esto Y que no le genere tanto porcentaje Ya que Diddy Kong es experto en hacer porcentaje rápido Ahí se va con esa Shadow Ball, primer stock de parte de... de Mane Volvemos al juego neutral El juego neutral que al parecer está dominando este Mane A base de... aéreos, de Air Dutchess y de Bananas Forwarder, Forwarder... continúa con los Sphinx Que buena paciencia de parte de Mane Y se nos va con un Forward Smash Conectado De la manera más paciente que he visto en mucho tiempo Empatando este marcador Estamos empatados En este momento tenemos a Caballeros Sin esa luz al final Ninguno de los dos se va limpio Esperando a ver el resultado Quien se irá a enfrentar a Pineda en la Grand Final Empezamos el tercer juego en Town & City Stage que le puede favorecer bastante a Mewtwo Gracias a su techo bajo Y a sus combos a Off Smash Que tiene este Moon bastante dominados Sin embargo le está costando bastante adaptarse de nuevo al fuego de este Mane Un juego muy agresivo El cual ya le está causando... Ya le está costando... Ah no, esperen un segundo Ya se adaptó bastante bien este Moon Sin embargo las cosas se están empatizando cada vez más Que buena paciencia de parte de Moon A pesar de que se la está prendiendo a Mane Ese Forward Smash casi conecta Cuidado Lo suficiente Este Mane buscando la oportunidad perfecta para hacer su como de Banana a Off Smash Algo no la encuentra... Dando un buen uso a las plataformas ¡Oh! Ese fue un Reverse 50-50 acaso ¿Acaso se fue un Reverse? El 50-50 era para Moon y terminó quitándole la vida a Mane Mane de nuevo entrando en un juego bastante agresivo Bastante decidido a quitarle este Stock a Moon Y se nos va... No, no, no es suficiente Y... Se nos va de ese Forward Air Casi en el piso A nivel del Stage Dejando este juego de nuevo De manera pareja Ese Shadow Ball ganándole a la Banana Esta Mane intentando hacer un... ¡Oh! ¡Qué buenos combos! ¡Qué buen string de combos de parte de Moon! Generándole un 51% a Mane Vemos ya que el respeto en estos jugadores ya está presente Se están respetando uno al otro No están intentando meterse... Meterse a él Con ataques random Ya están pensando bastante a sus... ¡Oh! Sus ataques que hace se nos va Leyendo un Air Dodge Sin embargo no conectando De manera correcta Veamos... Stage Control de parte de Moon ¡Uy! Casi se nos va Haciendo muy buenos Riet Sin embargo no conectando De manera correcta Se nos va, ¿no? No es suficiente Se nos sale este Moon de su... Up Smash Ese Stock es cualquiera de los dos ¡Se nos va con ese Forwarder! ¡Se nos va! Mane Sacando el tercer juego a su favor Yo creo que ahí tuvo que ver un poco Que ver el DI que dio Moon Ya que salió disparado Al aplasto Vemos un cambio de parte de Moon Muy interesante Y nos vamos al cuarto juego Damos el Caballeros 2-1 A favor de Mane Moon haciendo un cambio Un cambio a Bowser Veamos qué tal le va ¡Oh! ¡Casi conecta ese Downer! Si hubiera conectado Adiós Primer Stock de Mane ¡Qué buena presión de parte de Moon! No lo deja regresar Está cubriendo todos los escenarios Y ya una vez que Mane se plantó ahí Sigue Sigue conectando más y más porcentaje De una manera bastante Bastante acertada Haciendo que ya los roles cambien Ya el que está afuera es este Moon Esperando entrar Sabemos que a los heavyweights de este juego Les cuesta mucho regresar al stage Y ser yucleados Entonces veremos si este Mane aprovecha Esas herramientas de parte de DD Que sabemos que son muy buenas Contra los besos pesados Casi conecta un 2-frame Se nos va Se nos va Se nos fue Mane Un Miss Input Haciendo un SD Pero regresa Con toda la actitud Para quitarle stock a Moon Juego neutral Veamos Quien Quien mete más Más presión Estamos viendo Un Lock Un Lock de parte de Mane Generando 37% Bastante buenos Bastante buenos Este Moon saliéndose De los strings de este Mane Con su Up Beam Con la Banana no Al parecer no No tiene privilegio Vemos que sigue sin tener privilegio Con su Up Beam Y sigue cayendo al parecer Mane aprovechando Esos inputs De parte de Moon Para causarle más y más daño Estamos muy cerca De ver un combo de Mane Que le quite el stock Finalmente a Moon Fuera del stage No hace nada Vemos como Moon Regresa Sin embargo Vemos esa cosa Tan asquerosa De parte de Bowser Su Pivot No Se nos da Sañones Se nos fue De un doble cabezazo De parte de Bowser Vemos la cara De Moon De felicidad Porque creo que Ni él se lo esperaba Dándole La segunda victoria A Moon Yéndonos de nuevo Un quinto juego Damas y caballeros Han sido partidas Demasiado intensas Losers semi-final Y losers final A quinto juego Cosas que Se aprecia mucho De ver Dan un buen espectáculo Nos vamos a Smashville Nos vamos a Smashville Con este quinto juego De nuestras luces final Mane contra Moon Moon Directamente a Hacerle pequeño espacio A Mane Para tener un Control de escenario Sin embargo Mane Contestando De manera óptima Que buen Pivot Graph De parte de Moon Continuando los strings Dios mío Continuando strings Y Va fuera del stage ¿Qué? Ah Dios mío Casi se nos va Mane Regresando Al stage Se nos va de un Downer No se nos va Se nos va de un Centón Damas y caballeros Esto rápidamente En menos de un minuto Se torna a favor De Moon Veamos si Mane Puede reaccionar Puede responder De manera óptima Quitándole el Stug Prontamente a Moon Haciendo Un Up be Cancel Gracias a la Banana Vemos a un Moon Paciente Un Moon Decidido a ganar Decidido a no Entrar Al menos de que sea Necesario Down es nuestra Parte de Mane No suficiente Para quitarle El Stug A Moon Un mono muy Pesado Seguimos viendo A A un Moon Con dificultades De llegar al edge Sin embargo Está teniendo La paciencia Correcta La banana La banana Es lo suficientemente Buena Para quitarle Stug A Moon Llegando a un juego Bastante parejo Vemos a Moon Haciendo Provecho De sus Downers Y de sus Grabs Sigue conectando Sus Downers Se nos va Se nos va No se nos va Un juego Bastante parejo De damas y caballeros En cualquier momento Uno de los dos Va a generar Un porcentaje Significativo Ya sea Los dos Uno de los dos O los dos Al mismo tiempo Se nos va De un Downer Casi No suficiente No conecta El Downer De parte De Mane Dejando A un Vamos a ir Con bastante Raze Se nos va De un Koopa Se nos fue No se nos fue Que buen Sin embargo No es suficiente Para terminar Con el stock De este Mane Logro Emparejar Los porcentajes Se nos va De un Koopa No Ya Se salió Del rango Sin embargo Sigue en desventaja En una posición Muy desventajosa Este Mane Aprovechando La plataforma Este juego Puede ser De cualquiera Y se nos Va a dar Un Forwarder Moon Tomando La Luces Final Tomando La Luces Final Con Bowser Wow Increíble